Los aguaceros que se presentaron en nuestro cantón durante casi dos semanas de marzo dejaron consecuencias en el sector agrícola. De la época seca y lluviosa es que crea ciclos de trabajo, ¿verdad? Entonces, estas lluvias que se presentaron, que fueron bastante intensas y a lo largo del cantón han repercutido en problemas incluso en la zafra, ¿verdad? Con el tema de la cosecha de la caña. Y han estimulado floraciones poco típicas en cultivos como el café, ¿verdad? Donde normalmente se daban, qué sé yo, en Semana Santa, en abril, se dieron ahora en marzo. Los moreros, una vez más, sufrieron por causa del clima. Va a tener un impacto significativo en la cosecha, por supuesto, que van a ser cosechas adelantadas dándose en floraciones adelantadas, ¿verdad? Tuvimos afectaciones reportadas en el cultivo de la mora, donde ese corte abrupto entre estación seca y estación lluviosa provocó la caída de la fruta. Entonces, es una infinidad de cosas que trajo, ¿verdad? Puesto que fue sumamente intenso y fue, como le decía, no fueron típicas, no fueron en los tiempos que normalmente se suele dar la entrada de la lluvia. Los reportes de afectaciones por lluvias en el sector agrícola se dieron prácticamente en todo el cantón según la oficina agro-municipal. El sector morero, ¿verdad? Lo que es la zona alta, entiéndase jardín, división, etc., ¿verdad? Tuvieron reportes, esto que le decía de la florección, el café se dio en todo el cantón, ¿verdad? Y Copiagre, a su vez, también ha dado algunos lineamientos con el tema de la caña, ¿verdad? El tema de la zafra. Entonces, Jiria Camu, en general, todo el cantón se vio afectado desgraciadamente por esta repercusión de estas lluvias. La oficina está dando acompañamiento. Acá tenemos un acompañamiento a productores, ¿verdad? Dándole alternativas para solventar o para disminuir los efectos de la incidencia de lluvias. Ahora, he estado en contacto con productores, ¿verdad? He tratado de aseducionarles, pero desgraciadamente, aunque en eventos de la naturaleza, Johan, no hay fuerza, no hay equipo que logre aplacar los efectos. Pérez Celedón tuvo dos semanas con intensas lluvias.